Mi nombre es Daniela Moreno, soy tecnóloga en sistemas informáticos, llevo en la fundación 14 años y actualmente apoyo el área de comunicaciones de la fundación. Bueno, yo me dedico a apoyar la ejecución del plan estratégico de comunicaciones y también hago seguimiento a la ejecución de los contratos asociados al área de TDI para que todos cuenten con las herramientas tecnológicas necesarias para el buen desarrollo de su labor. Para mí la fundación Looker es liderazgo, es una organización que te inspira, que te motiva a hacer las cosas con amor, con pasión. Yo me siento muy orgullosa de trabajar en esta organización durante tantos años, poderle aportar mis conocimientos, pero también agradezco el gran equipo humano que tiene, el compañerismo. Aquí no solo he crecido personalmente, sino también profesionalmente y me siento muy orgullosa de eso.